Oscar, Oscar, Oscar... ...Felix, saluda a la cámara... Oscar a la cámara... ...vamos a... ...tenemos tres días en un camping sin ducharnos... ...hemos venido aquí para ducharnos, la posta... ...pero al jabón... ...al jabón... ...ahí vamos por la cueva de chicles... ...¿te gusta la primera fila? ...Sí... ...ahora el Sambara, ¿no? ...¿por qué? ...saluda, saluda a la peña... ...gracón... ...cuando haga así... ...no, no, Pepe... ...Pepe... ...ostia... ...pensaba que eras de su género... ...ya estamos a la propa de chicles... ...quiero uno, quiero uno... ...ahí es para elegir... ...no tocas ninguno... ...ahí es para elegir... ...buena a menta... ...que viene, que viene... ...ah... ...ah... ...como nos vuelvan a mojar... ...mama... ...si nos vuelvan a mojar... ...que eres gafé... ...oh, oh... ...ahí me aguantas... ...ahí me aguantas... ...que los... ...los creón es el mismo... ...y todos... ...ah... ...no... 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 ...como el cuello... ...deos... ...no... 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 ...el peso está delante ahora... ...que viene, que viene, que viene... ...que viene, que viene... A ver, a ver, los de atrás sí, los de atrás no sé por qué, por ahí va a aparecer uno, vamos, haciendo... ¿Qué tienes, frío, Oscar? ¡Y un poco! ¡Estoy perdida, Juan! ¡Y ahora va a pasar a ir! ¡Es la motion! ¡Mira! ¡Mira, mira cómo salpita! ¡Uy! ¿Lo que ha faltado? No, nosotros pillamos a los que vienen detrás. ¡Ale, agarrao! ¡Qué shockers! Si lo agarras de la cintura, mejor que del cuello. ¿Verdad? ¿Qué va? ¿No lo va a coger? ¿Verdad que es mejor así de la cintura? No, no creo. Ahora vamos a iguales. Una por arriba y otra por abajo, Oscar. ¡Qué va, hombre! Yo lo que hago, le pongo el cruzado del pie por encima. Espera, Oscar, los pies. ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Verdad, recordaste! ¡Verdad! 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 Maistro, Marcos, Maistro, Maizo, majo... Mujadita, mojadita Se me ha corrido el rímel ¿Quién ha dicho eso? Félix, se me ha corrido el rímel ¿Quién ha dicho eso? Su madre ¿Qué lo va a decir? ¿Qué tal? ¿Bien?